No es la primera vez que el grupo Radio Centro anuncia medidas radicales tan abruptamente, ni a la opinión pública, ni a su personal. El viernes 18 de enero, el periodista Jesús Martín Mendoza anunció que tan pronto como a partir del siguiente lunes transmitiría su noticiero únicamente por Internet. Acto seguido, Radio Red AM en los 1110 kHz dejó de transmitir y Radio Red FM en los 92,1 MHz se convirtió en una estación musical, una de las circunstancias que acentuaron lo lamentable de la situación fue la manera como la empresa despidió a una cantidad grande de empleados y colaboradores. En un vídeo filtrado por alguno de ellos, se ve a la conductora Talina Fernández reaccionando severamente al anuncio en la junta en que les informaron la decisión. Todos los que estamos aquí y hablamos con la verdad, recurramos a lo que sabemos hacer, a los medios, ayudémonos entre todos y basta de promesas a largo plazo, ¿cómo nos van? A correr sin liquidar no sé por qué vamos a regresar, entonces, voltea a dirigirse a los ejecutivos y abogados que les dieron el anuncio, mis respetos para ustedes, mis condolencias para ustedes porque están en una posición horrible. Regresa a dirigirse al resto de sus compañeros, entonces nos toca a nosotros hacer algo, unirnos, levantar la voz, decir lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Los medios que nos ayuden, es lo único que tenemos, vamos a unirnos todos y decir qué es lo que ha sucedido y dejémosles a estos pobres el tener que darnos la cara porque toda la mugre va contra ellos y ellos no son los causantes. Algo pasó en las horas siguientes que la propia Talina Fernández salió a condenar la filtración pero no desmintió los métodos de GRC para despedir a su gente. El caso es que esta junta era privada y alguien con muy mala ley lo subió a las redes sociales. Y claro, me empinó a mí porque yo de alguna manera soy la cara más conocida de mis compañeros conductores, no por eso menos valiosos. Quiero que sepan que llevo trabajando 21 años en Radio Centro, que se me ha tratado bien, que se me ha pagado puntualmente, desde este punto voltea a revisar continuamente una hoja de papel que vamos a regresar al aire, que algunos contratos se van a revisar. La verdad esto ha sido muy desafortunado, que algún compañero haya faltado a la ley de honor, se habló del honor y la ética, la crisis por la que atraviesan varios medios de comunicación está sacando a la luz las prácticas corporativas insanas de algunos y las condiciones laborales de sus empleados y colaboradores, además del trato que les dan. El pasado 20 de diciembre, el grupo Imagen hizo también un recorte muy amplio de personal y desde ese día el periodista Carlos Meras ha encabezado las denuncias públicas sobre violaciones a la ley federal del trabajo, un episodio anecdótico que ilustra la situación laboral y las condiciones salariales. De muchos comunicadores sucedió en la conferencia de prensa matutina de AMLO el jueves 18 cuando anunció que el sueldo de los 2.000 operadores de pipas de gasolina que el gobierno está contratado sería de 14.500 pesos quincenales. Se armó tal alboroto y más cuando aclaró que es más prestaciones que el presidente tuvo que preguntar que por que su reacción así, ah, eso lo vamos a tratar también eh, lo que les pagan a ustedes. El bullicio creció aún más y remató, respetuosamente, respetuosamente vamos a hablar de este tema ¿no? En su momento, queda claro que el sueldo de los operadores de pipas es adecuado dado el nivel de especialización y experiencia que se requiere para el transporte, carga y descarga de materiales tan peligrosos y los riesgos de todos tipos que implica el malestar de muchos periodistas es que este oficio también requiere una alta especialización e implica muchos riesgos pero en algunas empresas los sueldos no corresponden ni remotamente con eso. De regreso a la situación en Grupo Radio Centro, el apagón de radio. Redham terminó así o al menos puso en pausa una historia de casi 45 años en que esa sintonía se caracterizó por sus contenidos informativos. En su época de mayor auge, durante los 80s y 90s, era una de las más escuchadas e influyentes. Fue la primera en producir noticieros de larga duración y pasaron varios años antes de que alguna otra optara por esa fórmula. Curiosamente, su figura emblemática de esa época era José Gutiérrez Vivo, quien dejó de transmitir su legendario noticiero Monitor en esa estación el 3 de marzo de 2004 por un pleito legal con grupo Radio Centro. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho varias veces que le gustaría que el comunicador regresara a los micrófonos. AML junto al periodista Gutiérrez Vivo en 2001. Foto, archivo, las preguntas quedan sobre la mesa. ¿GRC tiene problemas financieros graves? No hay reporte alguno ante la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotiza, que indique eso. Su argumento es que se reubicará la antena de transmisión de radio red. Ese proceso tomará de 3 a 4 meses y además la empresa está rediseñando toda su plataforma de contenidos. ¿Y si serán pocos meses? Las frecuencias, ubicadas en 790, 1030 y 1150 kiloherzios que también son de esa compañía, están fuera del aire desde el 20 de mayo de 2017 por esas mismas razones. Es por eso los conceptos el fonógrafo y Radio Centro llevan 20 meses fusionados en la frecuencia 620 kiloherzios. Había pasado lo mismo con Radio Red y formato 21 hasta el viernes pasado. Por otra parte la frecuencia 97,7 FM está buscando consolidarse como la estación piloto de GRC con los noticieros de Carmen Aristegui, Julio Hernández, Astillero, y Sergio Sarmiento. El presidente del grupo, Francisco Aguirre, dice que todo eso es parte del viraje en su estrategia. Por un lado, tiene apagadas ya casi todas sus estaciones en AMP porque están reubicando sus transmisores y acondicionando instalaciones nuevas, aunque deja claro que la amplitud modulada ya es muy poco rentable porque casi nadie la escucha. Por otra parte, anuncia que hacia julio de este año echara a andar la concesión de TV abierta que ganó en la licitación que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2017, que se verá en el Valle de México en el Canal 8, tiene lógica. De acuerdo con las encuestas más recientes del IFT, solo el 38% de los mexicanos escuchan radio y de ellos nada más el 13% sintoniza estaciones en AM. En cambio, el 92% de todas las personas que viven en este país ven televisión y el 56% de ellas, solo los canales abiertos. Sigue la conversación con Samuel Prieto a través de Twitter en arroba Samuel Prieto asterisco. Las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor.